El día de hoy pondremos a prueba 4 videos muy virales de internet para decirte si son verdaderos o falsos Por ejemplo probaremos si es posible hacer un campo electromagnético con unas pilas Y en teoría este campo magnético hace que los objetos metálicos puedan flotar También probaremos si es verdad que se puede extraer energía y almacenarla dentro de una jeringa También probaremos este truco para congelar el agua en el aire Y por último este extraño y viral video que nos muestra como hacer un circulo perfecto poniendo un hilo y tronando la burbuja Todos los videos tienen millones de vistas y se hicieron super virales pero serán verdad Bueno pues averigüémoslo y pongámoslo a prueba Me estuvieron pidiendo muchísimo que ponga a prueba este experimento es algo que se ve bastante interesante Se supone que si agarras un globo con agua y le pones así unas cintas y le ponchas ahí en medio Va a empezar a salir el agua así pero parece que se queda detenida por el tiempo Aunque está fluyendo tú la ves como si estuviera congelada Esto puede ser una ilusión óptica o puede ser completamente verdadero Y ya saben que yo me dedico a poner a prueba todos los videos virales de internet para decirles a ustedes si son verdaderos o falsos Así es que pongámoslo a prueba Entonces agarré un globo y lo llené con agua Agarré la cinta y la puse tal como en el video dejando en el centro un espacio También puse una cubeta abajo para no desperdiciar el agua, eso es importante Agarré, le piqué y empezó a salir, no se veía como en el video hasta que de repente ¡Wow! parecía que el agua se había congelado o detenido en el tiempo A esto se le llama flujo laminar y es una propiedad que tienen los líquidos Esta sucede cuando no hay obstáculos en su camino y tienen una presión baja pero uniforme y constante Aquí siempre te diré la verdad y de paso te explicaré por qué sucede Ahora vamos con el siguiente Chequense esto que vamos a poner a prueba porque está muy raro y me lo estuvieron pidiendo Escuchen El video en pantalla muestra cómo se extrae electricidad de una bobina Tesla con una jeringa El efecto es alucinante La entrada de la jeringa se encuentra sellada y la corriente eléctrica pasa por el metal Resulta que los electrones se mueven libremente en el vacío y por eso se ven como pequeños rayos Así es que bueno, ¡pongámoslo a prueba! Para la prueba usé este tipo de bobina Tesla que aunque no es igual a la del video el funcionamiento es casi lo mismo Y si es verdad el video debería funcionar con esta Entonces sellé una jeringa con el clavo y así es como creamos el vacío Apague las luces del set, jale la jeringa y ¡Wow! Claramente podemos ver cómo la energía se mueve en el vacío de la jeringa y al acercar mis dedos la traigo hacia mí Prácticamente creamos las características de estas bolas de plasma que venden en internet Así es que esto es ¡Verdadero! Ahora vamos con el siguiente ¿Sabías que si colocas un hilo dentro de una superficie de burbuja y revientas el centro de esta hará un círculo perfecto? ¿Será verdad? Bueno pues pongámoslo a prueba Entonces hice este cuadrito, lo sumergí en el jabón, lo levanté con mucho cuidado, le puse el hilo y se fue a otra dimensión Lo puse de nuevo, se enredó un poco, troné la burbuja y ¡Wow! Círculo perfecto, esto se debe a la tensión que genera el agua jabonosa al estar sujetando la cuerda Jalando así parejo de todos los lados, este video es ¡Verdadero! Ahora vamos con el siguiente ¿Sabías que con tan solo dos pilas en las muñecas puedes crear un campo lo suficientemente fuerte como para hacer levitar un anillo? ¿Será verdad? Bueno pues pongámoslo a prueba Entonces agarré dos pilas, me las amarré con una cinta en las muñecas y agarré uno de mis anillos que como puedes ver es normal Entonces, sin creer de una mente lo solté y ¡Wow! Parece como si se congelara en el tiempo y queda flotando, no lo puedo creer Pero espero que tú tampoco te lo estés creyendo, obviamente es un truco, díganme si quieren que lo revele o lo deje como un bonito truco de magia, los leo Y no te pierdas los próximos capítulos que pondremos a prueba unos life hacks para abrir candados por si pierdes las llaves Un hack para que no se te eche a perder el aguacate y otros life hacks muy extraños Nos vemos en el próximo video, ¡Adiós!